hola qué tal amigos un abrazo enorme este tenemos sismo moderado este de reyes y extrañábamos estos nos andábamos andaba adormitando vamos a limpiar el ente de dónde viene esto hoy está fresco está fresco de hecho son varios entonces fue un enjambre sísmico pero aquí el que me llamó la atención era uno moderado ya lo tenemos tenemos sismo viene de guerrero tenemos sismo se está moviendo el edificio y está cañón déjenme tenemos sismo el edificio se está moviendo qué padre qué chido por qué no tembló en mi cumpleaños ayer hubiera sido un excelente regalo de cumpleaños si de hecho ahí está otra vez información de sismo 11 de enero en progreso según aquí este alerta sísmica sasmex así que pues si lo tuvimos chidito y fue algo muy 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 rápido este pues está comenzando el año chido no no carita vean más que desmadre tienes aquí ya pasó ahora sí ya pasó esto así que bueno calita ve el relajo que tienes de todo lo que de la caja que estás que te estás comiendo les mandamos un abrazo a todos ya saben vamos a ver qué tal nos va voy a prender la computadora para subir este vídeo y pues ya saben qué hora son son no tengo lentes son aproximadamente las 8 de la mañana con ahorita en este momento como con 25 minutos 24 o 25 minutos estuvo fuerte estuvo fuertecito y les voy a decir a qué hora se empezó a sentir esto robot sasla intensidad leve por aquí nos dice y el sismo que se empezó a sentir fue a las 8 de la mañana con 22 minutos con epicentro en este en el guerrero aquí no dice guerrero pero si el el epicentro si es en guerrero vamos a ver el el hashtag en 11 de enero entre las cosas de guerrero y oaxaca realmente estuvo chido se sintió en Benito Juárez aquí se sintió efectivamente tenemos sismo tuvimos sismo eh aquí en en la ciudad de México vieron las campanitas como se sintieron así que bueno les mando un abrazo enorme vamos a ver qué tal nos va a ver ojalá que nos tiempa un poquito más el día de hoy y pues para que sea para que se ponga interesante este este bonito sábado así que les mando un abrazo enorme hashtag nos vemos en los compras y hasta la próxima chao chau